En el símbolo rojo A ver, en el estudio está la mamá de Valeria, la señora Susan La estamos viendo en pantalla, ¿cómo está señora? Y está Roberto Cox, el hermano que ya nos habían acompañado ¿Cómo están? El aplauso para ellos, por favor Y Pipo, Pipo apareció, ¿no? ¡Adelante, Pipo! Ahí estamos con todo el ánimo del mundo Hoy día, hoy día soy Puebla, Puebla de Maipú, Puebla de Peña Flor Porque estoy aquí para apoyar a Claudio, para que salga de esa capilla Y siga una semana más en la competencia de arroz, fama contra fama Te presento al papá, Miguel, orgulloso de tu hijo Orgulloso y yo sé que va a ganar, ¿no? Yo sé que él va a sacar adelante lo que él sabe Él es mejor que ella, disculpa que lo diga Sin de merecer el trabajo de Valeria, por supuesto, nunca Nunca merecemos el trabajo de este lado Jamás, jamás Dime Lo estamos escuchando a usted con ese sombrero que le queda tan bien Por supuesto que sí, pues hombre Estamos con todo el ánimo, mira, hay vecinos, tíos, primos ¡Uh! Vamos, mira, mira Ahí está Algún mensaje para la casa de Claudio Saludos a todos y los quiero mucho y gracias por el apoyo No, compadre, toda la buena vibra es para usted Toda la buena vibra es para el estudio y para la Valeria también Apoyándolo siempre, ¿no es cierto, mamá? Que Dios los bendiga a todos, hijo A todos los bailarines, que Dios los bendiga Y que sea lo que Dios quiera Un abrazo para ambos, suerte ya Muchas gracias Valeria, algo que decirle a la mamá, al hermano que han estado aquí acompañándote Ya, han venido varias veces, yo esta cara la veo Gracias por venir a verme Como he estado varias veces en capilla, han venido varias veces ¿Ya? No, eso más que nada, gracias porque mi mamá no estaba en Santiago Entonces se vino especialmente a verme ¿Tranquila? Sí, estoy como cansadita de que mis zapatos me duelen un poco Pero bien tranquila ¿De qué es en chico la bota? Eh, no, está como el taco medio flojo, entonces está como patuleca Está patuleca, bueno, pero queda poquito, queda poquito ¿Y usted bien? ¿Está tranquilo? Eh, sí, súper Vamos entonces Bueno, aquí están los bailarines En caso de empate tengo entendido que sería Denis Denis Reyes A ver, a ver, a ver, a ver Aquí está El más votado es Denis Reyes Así es Y justamente va a ser el primero en votar Denis, por favor Denis Reyes, opción 2 Denis Reyes ¿Por qué has votado por Claudio? Cuénteme Lo que hizo hoy día, espectacular Demostró mucha técnica Y me gustó lo que hizo O sea, fue excelente lo que hizo ¿Te gustó lo que hizo hoy día? Me gustó mucho Muy bien Te felicito, te felicito Y a la Vale igual la felicito harto Y ya sabes Muy bien Ay, buena onda Eso es Que se mantenga, muchachos Es lo más importante La competencia Después pasa a ser una anécdota Jorge Peso Opción 4 El bailarín de salsa ¿Qué te dijo ella? No, si estaba tranquilo Tranquilo, tampoco Bueno, tengo que opinar Mira, creo Que Valeria Bueno Lo que tiene Valeria le falta a Claudio Y a Claudio le falta lo de Valeria Pero considero que Valeria Siente más el baile Que es lo más importante En un bailarín Claudio Tiene mucha técnica Demasiada técnica Sabe bailar harto Pero creo que un bailarín Tiene que sentir el baile Eso Gracias, señor Jason Heredia Opción 6 Sencillamente porque La técnica no lo es todo El carisma no se compra en una farmacia Y la Vale Me entrega mucho más que Claudio cuando baila Don Juan Luis Urbina Opción 9 ¿Por qué, Juan Luis? Porque la Valeria a mí me entrega mucho más en escenario Ella me hace sentir Y ella Lo lleva mucho en la sangre Claudio igual baila bien Pero Siento que realmente no lo siente mucho Hasta el momento hay un voto para Claudio Hay tres votos Para Valeria Cox Pipo está con la familia de Claudio Aquí nos acompaña la mamá Y el hermano de Valeria Una votación súper difícil El jurado está igual de atento que el público Que los familiares Rosita está súper nerviosa Rosita es la coreógrafa Quiero que vean cómo está Ya no le quedan uñas Yo creo que es muy difícil para ella Saber con quién se va a quedar trabajando Se encariña de todo Déjate una uña O tráete uñas postizas Para mordértelas Por rosita A Paola Le vamos a pedir que Ejierse su voto Paola Moreno Opción 5 Creo que alguien lo dijo por ahí A Claudio le falta carisma A la Vale le falta la técnica Y creo que hay cosas que ella en este momento Por falta de estudio No lo puede ejecutar Y lo tiene claro Yo creo que la Vale puede llegar lejos Pero igual ella sabe que tiene que estudiar Y eso Por eso me tiene por Claudio Muchas gracias Leticia tiene la opción número 10 Y le vamos ¿Qué cosa? ¿Ah? Última misión No hay ninguna intención Pero si tú tienes tu voto claro Debería ser indiferente Leticia, por favor Leticia, por favor ¿Por qué? Yo más que nada Pensé en Que acá se están buscando Buenos bailarines A la Vale le falta un poco de estudio Sí tiene mucha gracia Tiene mucho carisma Lo que a Claudio le falta muchísimo Y... Pero sí creo que él Tiene condiciones De bailarines Pero Solo por eso Bueno Le vamos a pedir silencio a usted El aplauso para Claudio Puebla Para Valeria Cox Los dos han tenido Un apoyo súper importante De sus compañeros Está súper dividido Cualquiera de los dos Está para seguir en el programa La diferencia va a ser de uno Valeria o Claudio La pega está súper hecha ¿A tomarse bien Esta decisión Claudito O a tomarse bien Esta decisión Valeria? Lo mismo a la familia Que está con el Pipo Me imagino que la mamá Valeria aquí Y el hermano también lo tienen claro Hasta el momento Hay un apoyo Súper, súper importante A ambos Te tocó difícil Paulina Te tocó difícil Ya No fue con intención Que quedaras al final Pero la próxima vez Te juro que va a ir al final también No No, pero ya No, pero ya ¿Ah? Ya Estoy segura ¿Estás segura? ¿Quieres ir? Vaya Paulina López Lo que le falta Y de a poquitito Lo hace Y es completo Tiene muy buena técnica Y le falta solamente un poco más gozar Lo que realmente le gusta Que es bailar Bueno, entonces Las mujeres Que han votado por él Van a tener la misión De sacarle trote al hombre Al igual que Demis Me imagino que están muy contentos en la casa Sí, muy contentos Y le doy gracias a Dios Porque él pudo salir adelante Y yo sé que va a seguir Y que va a ganar Esa es la fe que tengo Y la fe que me da el Señor ¿Están contentos? La mamá Igual yo hijo para ti Todo, todo, todo Me apoyo hijo Tú sabes que yo te he apoyado siempre Y que Dios te bendiga hijo Como eres Y con lo que eres hijo Y que bendiga a todos los bailarines A todos A todos los bailarines Rafa Y a ti en especial Especialmente hoy día A la mamá Valeria Que para ella va a ser Un montón de chistes Es un amor la Valeria Un amor pues Como todas las muchachas del programa Todos, todos los bailarines Todos los bailarines Sí, pues Así que a todos les deseo buena suerte Oiga, bueno Vamos a quedarnos con Claudio Y lo vamos a decir como corresponde Claudio Puebla Una semana más en rojo Opción 12 Fama contra fama Gracias Gracias el apoyo de la gente A todos mis compañeros Los que confían en mí Y voy a tratar de hacer lo mejor posible La semana que viene Y viene difícil Se viene difícil y A ponerles 100 200, 300, 400 Lo que venga aquí En el escenario Y gracias a la gente que me apoya Y también a Valeria Que lo hizo súper bien hoy día Fue una buena competidora Una leal a la hora de bailar A la hora de estar ahí en la capilla Yo los veía conversaban Estaban en muy buena onda Sí, súper buena onda Y yo quiero agradecer A un pequeño amigo Que vino a ayudarme aquí A un partner Franco Vázquez Que lo hizo espectacular Y gracias a él también Porque la coreografía Todo espectacular Así que estoy súper agradecido Muy bien, pues Un saludo a mis viejos Que están en la casa Míralos, ahí están Salúdelo, salúdelo Saludos viejos Besitos para todos Un saludo a Maipú, hijo Que todos te apoyen aquí en Maipú Manten un saludo Un besito a Maipú Los quiero mucho Este programa Está hecho Está absolutamente Especialmente dedicado Para la comuna A Maipú Gracias Ya para haber gustado Mi comuna natal También, no Se me había olvidado A mí A mí se me había olvidado Bueno Valeria Cox Me da un minuto Vario Dos y tres también Nos queda mucho miedo No, si hay Algo que comentar Algo que agradecer A la mamá Al hermano Que Oye Veía yo a Roberto Como cruzaba los dedos Vamos, vamos Valeria Hasta el final Te apoyó Y bueno Y te sigue apoyando Tu mamá también Al igual que toda tu familia Porque la familia siempre está Y ellos también van a estar Hay muy buena onda En esta votación Y eso me parece Importante Eso es lo mejor No, si yo me reía aquí No era porque no importaba Que está viendo las caras De mi hermano Que Dirtió él Y que la Álvaro también La polola Así que no Bien Bueno, pero yo encuentro Fantástico que se la juegue Por la hermana Porque eso merece Un aplauso Roberto Muy bien Apoyar hasta el final A la hermana Es lo que pide Cualquier hermano ¿No? Si, pues flaco Bien Usted está en lo correcto Valeria Si, bueno Yo quería Decirle a mis compañeros Que Ay, que Me va a pena La cosa que me va a pena No irme al programa Sino dejarlos a ellos O sea, realmente La amistad Es que nos hace aquí Y los cantantes también Nico Nico Nicolás Ya está No, otra vez Y después Que veo que está muy preocupada Está muy preocupada Por mi salida No, a mis compañeros Que los quiero mucho El Jason Increíble amigo Con el Raúl Que se fue O sea Bueno, ya sabes Teníamos un trío así Impresionante Una onda Especial El Juan Luis Que me ayudó Impresionante O sea Llegaba conmigo a la mañana Cuando tenía que estar aquí En Capilla Llegaba Me ayudaba Y él es un excelente Como partner O sea Realmente Llegaba muy bien La Leti Que llegó tarde Y también Ella como dice Jurado Tiene un ágil Súper especial Y es como rico Estar con ella O sea Muy agradable La Pau Que mientras que mi mamá Estuvo ocasiones Fue como mi mamá Por un tiempo Mira Sí Como que me apoyaba Me apoyaba Así que La Pau Muchas gracias Te ayudan La Pau Como el Claudio Y el Demi Mucha técnica Me ayudaron El Juan Luis también O sea Yo creo que aquí En cierto sentido Gané Porque yo creo que Le saqué el jugo A ellos O sea Realmente Como que los cateteaba Demasiado Pero la pierna va bien Y era como Sí Valeria ¿Fueron generosos contigo? No Demasiado Demasiado La Polina también Que llegó tarde Todos me ayudaron Y el Jorge Que era Nosotros somos como la dupla Porque somos los dos Que como que no tenemos Para nada técnica Pero que aquí Le metemos Demasiado Demasiado Empeño Sí Y siempre como que Nos poníamos a bailar juntos Para no tener que Retarnos uno al otro Porque no teníamos técnica Como los dos no sabíamos nada Era como Ya listo Lo que es Pura pasión Sí Pura Pura gana Sí Como lo dijo él Cuando votó por mí Ahora Y a los cantantes Que me hice muy amiga De ellos en verdad O sea Yo compartí con los De uno especialmente Sí O sea Yo creo que Una de las cosas Que recato más del programa Es que Saque Pololo Y primero Pololo Y además que Primera vez Que Pololea En el rey Sí En verdad Está bien Rojo Y Roberto Tu hermano Apoya con la misma energía Miren la cara Apoya Apoyas con la misma energía Cuando Pololea La hermana Ahí ya es distinto Sí 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 o no Roberto Ahora te tenemos ahí Apoyas con la misma energía O más o menos Ah no Con la misma Con la misma Y la mamá La mamá también Sí Y la cuña También ¿Eh? Casi No es muy Soy el proyector Mi hermana ¿No? Nada para nada Bueno y aquí está Y te vino a acompañar Daniel Ahí está Danielito Por allá Daniel 2 Miren le trajo un peluche Está bien El peluche Me lo dieron del público Ah Bueno El peluche como que baila ¿Lo baila Daniel? Al peluche Es que estaba como molestándome Y haciendo la imitación De Bueno de fin Y Oye Vamos viendo un video Mirá Así llegaste Así llegaste al programa Con toda la energía Con todas las ganas Con toda la pasión Como tú dices A veces sin tener la técnica De otro de tus compañeros Tú sí tienes la alegría De bailar De sentir el baile De sentir la música Y eso El jurado lo rescató Los profesores también Y tus compañeros también Al final hubo un voto de diferencia Que era lo mismo Que sea el de Paulina O el de cualquiera Hay una pequeña diferencia Que se inclinaba un poco más A Claudio Según tus compañeros Y le tocó a él Te tocó difícil Adversario Era un viernes Sí Claudio realmente Baila increíble O sea Tiene un músculo más encima Para sacarse un paso Es impresionante No Tiene mucha técnica Claudio O sea Como que Es como dice Lecardo Camina Y como que baila Claudio De puntita No sé No estoy contando Bueno Y también Agradecerle a la Rosita También tuve una paciencia Conmigo Impresionante Era como Y a los bailarines Allá también Sí Increíble El Lalo Y el Richard Y las chicas O sea Cuatro mil veces Preguntándole las mismas cosas Hasta No Increíble O sea Y eran como mis amuletos No Muchas gracias En serio Cuando uno llega Como que se intimida Sobre todo por el Lalo Que es como Super severo Al principio Cuando no te conoces Pero muchas gracias Por todo En serio Y por soportarme Cuando no me salían los lifts Y por rasguñarlo Y por pegarle con las botas Etcétera Etcétera A la Rosita Por abrirme el estudio Todas las mañanas Que claro Yo llegaba más temprano Y la Rosita No valía Que ella seguir durmiendo Está bien Pues flaca Bueno De manera simbólica Porque esta es tu casa Como se la decimos A todos Y los esperamos Y aquí está el canal Abierto para ti Aquí están tus amigos Está este equipo Así que Te vamos Te vamos a pedir Que abandones ¿Sí? Que le quiero decir a mis amigos Scarepore 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 Muy bien Nos vamos Bien Chao Boleria Chao Juegos El lunes Y el domingo en la noche 10 de la noche Noche de Juegos Eso